El toeste Buenos días mis cositas Pues hoy es miércoles y hoy no he hecho nada más que coser he estado cosiendo y aquí está, mirad he estado cosiendo el toeste a ver si lo enfoco hay poca luz, voy a subir un poco más la persiana ese to era de un vestido aquí está el otro trozo era un vestido vaquero y la clienta me dijo que que el vestido se le había quedado pequeño pero que quería lo que era la parte de arriba este era el vestido y la parte de arriba que le gustaba una muchacha joven jovencita y quería la parte de arriba porque la parte de abajo se le había quedado estrecho y nada, aquí estoy aquí estoy yo haciendo lo que las clientas me dicen aquí te veis aquí tengo todo el resto del crimen y ahora me voy a subir arriba a coserlo pero bueno eso ya lo veréis lo habréis terminado lo que he hecho ha sido aprovechar la cremallera mira mira esta era la cremallera del vestido y aquí era era de estas que se abren por aquí entonces pues mira lo he aprovechado he cortado el trozo se lo he puesto aquí y aquí veis está ahí cosido y así ya no se le va bueno pues eso es lo que hay esta mañana y nada ahora me voy a ir a coser arriba porque me iba allí pero ya es que hace mucha calor aunque ponga el ventilador hace mucha calor entonces me quedo aquí y luego ahora cuando baje pues ya preparo la comida porque la comida ya la he sacado del congelador que solamente tengo que echarle el arroz así de nada bueno mis cositas luego os veo ¿vale? o venga estate en tu lado y 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 Bueno, mis cositas, pues ya he terminado el vestido. Me ha costado un montón prepararle la cremallera. No ha quedado muy bien. No ha quedado como a mí me gusta, pero yo mejor no lo puedo hacer. Porque estas cremalleras son... Bueno, mis cositas, pues ya he terminado la costura que tenía a hoy. Y bueno, pues se lo voy a llevar ahora a su dueña. Y nada más por hoy, ¿vale? Ya mañana os sigo contando, ¿vale? Pues venga, hasta mañana. Muy buenas tardes, mis cositas. Hoy es jueves y acabo de llegar. He estado haciendo la compra del Mercadona y del día. El día no tenía hoy muchas ofertas. No más que la horchata, he comprado horchata. He comprado... Había bajado de 97 a 95 centimos. Había bajado un poco de precio. Y luego el Mercadona, bueno, por lo de siempre. No he comprado cosas de particular. Pero luego he ido... Me ha llamado una de mis cuñadas, que vende cosas de estas de productos de abón y de kit online. Y le he comprado este gel. El gel de Alhaz. Es un litro y me ha costado, pues, cuatro euros. Cuatro euros me ha costado. Es caro, ¿eh? Es caro. Pero bueno. Para hacerle gasto. Y olé. A químicos, como dice Miro. Esto huele a químicos. La verdad es que no huele bien. No me gusta nada el olor. Huele a ardar. Mío no lo va a querer. Huele a aceite de alga. No, no me va a hacer, no me va a hacer gracia. Y luego esto me lo ha regalado. Este me lo ha regalado. Y es un... Body Lotion. Lo voy a ver para que lo... Voy a enfocarlo para que lo veáis. Porque es que si no, no se ve. Vamos a ver. Es este el gel. Ah, va a ver. A ver si se acerca. Qué rollo esto de... Que no... Aquí. Ahí está. Ese es el gel. Y este es el Bodimil. Este es Bodimil. Esto es de abón. De 200 mililitros. Y es un... Que huele a rosa y huele a pera. La verdad es que huele muy bien. Huele estupenda... Estupendamente. Me huele muy bien. Y este me lo ha regalado. Vemos suadito. Está bien. Se absorbe muy bien. Me gusta. Bueno, pues... Eso sí es lo que he comprado esta mañana. La compra del Mercadona, este golpe, no la voy a enseñar. Paso, porque siempre es lo mismo. Así que... Lo que hay, no hay otra cosa. Así que mis corazones, luego una tarde, si hago alguna cosa, os lo digo, ¿vale? No sé si haré algo. Me voy a quitar la ropa, porque si no la mancho. Me voy a meter a la cocina, voy a hacer si... a ver si comemos. Bueno, mis corazones, mis cositas, que me voy, que luego os cuento. Hasta la lectura. Muy buenos días, mis cositas, hoy es viernes y son las once y media de la mañana. Y ya estoy preparada para irme al Mercadillo como toda la semana. Ayer no grabé nada más, porque no... es que no tenía nada que contar. Y la verdad, si no tengo nada que contar, no puedo grabar nada. Así que hoy sí, hoy sí tengo bastantes cosas que contar. De esta manera este vídeo seguramente lo vaya a ver el... mañana, el sábado. Seguramente lo vaya a ver el domingo o el lunes, porque es corto, entonces me gusta... ni tan corto ni tan largo, ¿no? Bueno, pues... esta noche tengo rutas nocturnas, trata de las personas célebres que hubo aquí en mi pueblo y que se fueron, ¿no? O que inventaron algo, escribieron algo, e hicieron algo. Y yo el problema que tengo es la música. Es que la música, pues bueno, me salta el copy drive. Así que ya venía a ver lo que hago, pondré algunos trocitos, no sé lo que va a salir, pero bueno, algo pondré. Si no, si es muy largo, lo que hago es que lo parto en dos, ¿eh? Parto, parto en dos. Ya ven, ¿eh? Ya ven. Bueno, pues nada más. Eso es lo que tengo que contar hoy. Mi vida es muy normalita, no es... no... limpiar tampoco, tampoco. Dices que ya... voy a dejar, voy a pasar un timpieto de limpieza, porque me estáis cansado ya de me limpiar. Y... y nada, entonces cuando no tengo nada que contar, pues mi vida es muy aburrida. ¿Qué quiero que os diga? Si es que mi vida es esta. Pero bueno, algo salto. No os preocupéis, que algo salto. Bueno, mis cositas, pues nada, que... que me voy a ir al mercadillo. Si os compro algo, os lo muestro. Y si no, pues nada, pues ya os diré lo que sea, ¿vale? Eh... tengo pendiente de hacer una receta de... porque tengo ahí frutas... Tengo fresas, tengo... eh... ¿cómo se llama esto? Eh... arándanos, eh... cerezas... que están un poquito pochas, pero no están para tirar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una mermelada. Y a ver si esta tarde la puedo hacer antes de irme a la ruta. Porque bueno, la ruta no es hasta las 10 de la noche, ¿eh? Hasta que no anochece, no es la ruta. Entonces, eh... no voy... me da tiempo de hacer la mermelada. Voy a ver si lo hago. Si lo hago, pues lo pongo en el canal. Bueno, pues nada más, ¿vale? Ya os contaré algo, o yo diré algo, depende de lo que haga. Venga, hasta dentro un ratito. Hola, mis cositas, mis cositas. Buenas tardes. Bueno, pues como he dicho antes de irme al mercadillo, estoy haciendo la... La mermelada y también he estado preparando este... Yo no sé cómo le llaman. Yo en mi... aquí en mi pueblo se le llama picadillo o ensalada de pimientos rojos y bibereshenas. Le he echado a los pimientos rojos, mira cómo quedan. Ahí. Para que lo enfoque, que está así que enfoca. Bien. Lleva... no lleva apenas nada. Lleva lo que es un poco de aceite, de oliva. Ajos crudos. Ajos crudos. La... La ensaladilla, no, ensaladilla, no. La ensalada de pimientos rojos y bibereshenas. Mi madre le echaba también tomate, ¿eh? Asaba también los tomates. Yo el tomate asado no me gusta. Me gusta el crudo. O frito. Entonces yo no le hago, no le echo el tomate. Solamente he hecho la pibereshena y le echo el pimiento. Y entonces el pimiento le echo a un chorreón, la cantidad de aceite que vosotros queráis. Yo, como lo mido, le echo sobre todo dos cucharadas de aceite. Le echo un par de ajos picados en trozos grandes. Sal y vinagre. A gusto. Y bueno, y luego voy a tomarlo fresquito. Yo lo meto en este tape, porque aquí voy cogiendo. Lo tapo. No coge olor de otras comidas. Ni esto suele... Porque al tener ajo, luego al abrir la nevera se huele mucho ajo. Y así yo lo tapo. Lo tengo aquí metido en este tape y voy sacando. Y aquí tengo la... Mi... Os voy a enseñar la... Y aquí está. La... La mermelada de frutos rojos. Lleva... Lleva fresa. Uy, pues esta fresa no la he partido. Si la he partido, pero pasa que la he partido muy grande. Lleva fresa. Lleva arándano. Lleva mora. Y lleva frambuesa. Agua. Azúcar. No azúcar, azúcar. Lleva azúcar de esta. Azúcar de panela. Bueno, pero de todas maneras, esto lo voy a poner en el canal, eh. Para que lo veáis. Y nada, aquí estoy haciendo mi... Mi mermelada. Para que hay aprovechada. Porque son frutas que son... Seguía, se estropean. Se ponen muy pochas. Y... Y así pues... Yo la he utilizado en batido. Pero es que había mucha cantidad. Y no me la iba a comer ahora mismo. Y entonces lo que he hecho ha sido... Pues hacer la mermelada. Esto ya me dura un poquito más. Bueno. Pues... Voy a... Voy a seguir... Voy a seguir haciendo la comida. Bueno, el pimiento ya lo tengo preparado. Lo que voy a hacer es meterlo en la nevera. Y voy a seguir... Esto lo he propuesto. Voy a bajar. Voy a subir un poquito más el fuego. Porque sea... Si no basta esto mucho tiempo. Voy a subir un poquito más. Para que siga... Y nada... Pues... Aquí estoy. ¿Eh? Voy a terminar de fregar la cocina. Y... Y nada... Que luego a la tarde... Como he dicho esta mañana... Voy a ir a la ruta nocturna. ¿Eh? También me quiero poner a editar el vídeo que vais a ver mañana. Porque tenía que haberlo editado y no... No me acordé. No me acordé. Se me pasó. No tenía ningún vídeo editado. Tenía uno, pero me hacía falta una foto. No pude hacerlo. Bueno, tenía uno ya casi editado. Solamente para ponerle las fotos. Pero no... No pude... No me acordé de hacerlo. Y así que voy a hacer... Voy a hacer otro que tengo ahí ya hecho. Bueno, hecho. Voy a editarlo. Y a comprimirlo. Y luego lo subiré. Y... Y así puede ser que esta noche lo veáis. ¿Vale? Esta noche cuando... Cuando venga a las 12. O aunque sea a las 12. Lo subo. Y nada más. Esto... Esto es todo. Y... Luego ya... Luego ya sigo comentando. Y ya despido el vídeo. ¿Vale? Pues venga. Estad dentro un ratito. Bueno, mis cositas. Pues mirad. Aquí tengo ya mi... Mi mermelada. Mira lo que le he puesto. Mira qué cosas más monas. ¿Eh? Esto es para mí. O sea, no lo esperamos que si alguien quiere hacer un regalito. O lo quiere conservar. Pues esta... Este modelo queda súper mono en la alacena. ¿No? Y aquí tengo yo la... Lo que no me ha cabido ahí. Bueno, pues esto lo voy a utilizar. Que está... Mmm. Que está riquísima, de verdad. Porque no está muy dulce. No le ha quitado el sabor a la... A la fruta. Porque normalmente la... Cuando... Se le echa mucha azúcar... Tiene mucha azúcar y no sabe... No sabe nada a... A ver... A... A la fruta. Y está muy buena, ¿eh? La verdad. Os lo recomiendo que la hagáis. ¿Eh? Está súper buena. Bueno, pues esta ha sido la receta que tengo hoy, ¿vale? Luego... Luego seguimos, ¿vale? Pues venga. El viaje a través de los siglos, de avatars y de historias de nuestro pueblo, modela la experiencia y sentimiento del azuareño. Solo mirar hacia atrás nos desvela un maravilloso universo de vivencias acontecidas en estas calles. Pero hay algo más que trasciende la materia de estos muros, que esta noche nos acoge. Y son los hechos que han protagonizado a zuagueños lejos de su pueblo. Llevando el nombre de Azuaga a miles de kilómetros. Curzando mares y océanos. Poco se sabe de ellos en la calle. Así pues, de los nombre y fe del alcance de sus logros. Y desde Azuaga hasta México. Allí nos encontramos en la habitación de Juan Gordillo. En el año 1604. Y sobre todo, para proteger el paso de los minerales provenientes de Zacatecas y Guanajuato. Parte de las cicatrices que tengo repartidas por todo mi cuerpo, se deben a la defensa de esta villa. Y a la limpieza de los arregladores de nativos chichimecas. Cuando cierro los ojos puedo oler la mezcla de lodo. Y sangre que se formaba en cada batalla. Puedo ver los centenares de flechas y piedras que caían sobre nuestros oscuros y yelmos abollados. Valles verdes y montaña media en todos los abollados. La ciudad se desarrolló y siguió creciendo hasta llegar a ser en la actualidad la sexta metrópolis de México, con unos dos millones de habitantes. Así, quedará para siempre la marca de un ajuagueño ilustre en la vida de los luneses. ¡Sí! ¡Que vamos a llegar con tiempo, muchacha! Si yo lo que no quiero es que vayamos corriendo. ¡Hola! ¡Voy a ver mi Ana! ¡¿Dónde está? ¡Dónde está aquí! ¡Dónde está aquí! ¡Shh! ¡Ana! ¡Van! El viejo a las indias no fue solo el sueño de hombres, también de mujeres. Estas buscaban en América una nueva vida donde hacer fortuna, al igual que los hombres. Unas viajaron acompañadas de sus esposos, de sus padres y tíos, pero las más valientes encontraron una oportunidad de vida al quedarse viudas. Nos encontramos en la puerta de la azuareña Catalina Méndez. Niña, ¿estáis ya preparadas? Nos falta por meter las pieles en el último baúl. Dejá eso por otra ocasión. Tenemos que estar en Sevilla mañana a primera hora. Y el camino es largo y peligroso. Puede que algún caballo de un trompié o que la rueda del carro quiebre. ¿Diste Catalina? Que si guardamos con recuerdo las obras que cubrían en nuestro lefón topable. ¿Cómo? No he escuchado semejante de propósito en toda mi vida. ¿Quién ha dicho eso? Catalina, esa criada no tiene crúculo. Me depende de haberle sacado el pasaje para viajar junto a nosotras. ¡Mi hermana! ¿Qué dijiste tu hermana? Pues eso. ¿Qué si nos llevábamos la sabada que cubrían con los tres distintos padres? ¿Cómo recuerdo? Pero no era Catalina la criada. Pues dile que no. Y que cuando baje de ahí arriba tendrá una bonita conversación con su madre. Hoy, 20 de enero de 1593, es un día histórico para la familia. Mi querido esposo, Martín Muñoz, estaría orgulloso de mí. Me embargo en esta aventura de viaje a Nueva España para darles una oportunidad de vida mejor a mis hijas, María y Catalina. Señora Catalina, discúlpeme, pero que yo no puedo poner el baúl de la vajilla. Apenas bajaba un escalón y han rechinado la copa y los platos. Pero ¿cómo se te ocurre llenar el baúl y ahora bajarlo justo con todo lo que pisa? Anda, baje otra vez el baúl y bájalo. Y vuelva a colocar los acuáles dentro. ¡No llegamos a Sevilla! ¡No llegamos! Con lo que deseo este viaje, que supone un buen posicionamiento en la sociedad de Nueva España, allí haremos fortuna. Yo siempre he sido buena empresaria. Con el esfuerzo y ayuda de mis hijas, llegaremos lejos. ¡Madre! No sé si ponerme la capa de lana o la de paño, porque recuerdo que la capa de paño... ¡Bajad una vez! El cocheo está a punto de llegar y los baúl no están ni siquiera preparados. ¡Qué viaje más largo! ¡Qué poca paciencia me queda! Estas sejas mías han salido a la familia de mi difunto. ¡Qué vaya familia tenía! Martín, esposo mío, si me están yendo desde el cielo, ayúdame en esta aventura, que no está libre de desventuras. Madre, es verdad que es Nueva España. Hace mucho calor. Hija, hará de todo. Frío y calor. Lo importante es llegar allí y comportarse como señoritas. Hijas de quién. ¿Me habéis oído? A mí este viaje me da miedo. En estos tiempos no es fácil que cuatro mujeres viajen solas. Pero yo siempre he sido una mujer con carácter. No me temblará la voz ante cualquier asfixida. Seguro que al llegar nos encontraremos con más afroqueños que marcharon antes que nosotras. Y asesoradas por ellos podremos encontrar un alojamiento decente lo antes posible. ¡Madre! ¡Lleva los pasajes! Y los lleva a buen recaudo. Dieciocho ducados por cabeza no son cualquier cosa. Debería repasarlos. Un error de última hora sería una catástrofe. No seas pajaro de maragüero, Catalinita. Voy a repasarlo. De una parte, el señorío Juan Bautista Zarco, dueño de la NAO Santiago, con destino a Nueva España, se ofrece como fletante de la señora Catalina Méndez, viuda de Martín Muñoz, vecina de Azuaga junto a sus hijas María y Catalina, viajando junto a ella y su criada Catalina. La NAO Santiago zarpará del puerto de San Luca el día 22 de enero de 1593. Ya lo he dicho antes, madre. El pasaje es erróneo. Nosotras llegamos a Sevilla y el barco parte de San Luca. Catalina y Tayanía, al llegar a Sevilla, contrataremos los servicios de un barquero y nos llevará por el río Guadalquidí hasta San Luca. Pero todo eso no será posible si antes no acabamos de preparar el equipaje. ¡Catalina! ¿Qué estás haciendo? Pues eso es lo que ha mandado la señora. Estoy colocando el agua y ahora con el permiso de la señora sigo con la tarea. ¡Catalina! Si no, déjame llamarme y no acabo de cargar el dichoso baú. Decía algo la señora. ¿Has guardado las mortillas, el queso y el pan? ¡Sí señora! ¡Las dos garrafas de vino dulce! ¿Vino dulce? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para no tan menos el marido del barco. ¡María, por Dios! ¡Sígale siendo madre! Los pasajeros pueden embarcar libre de filetes cierta cantidad de ropa de vestir para uso personal en baúles que no superen los ocho palmos de largo por tres de ancho. ¡Ay madre! ¡Que mi baúl mide más de ocho palmos! Ya lo miro yo. Tú tienes las manos muy pequeñas. Deja de importunar a tu hermana. El viaje me espera con estas niñas y esa criada que no hago carrera de ellas. ¡Catalina! ¿Qué quería la señora? Quiero que acabes una vez, chocáules. Es meter las dos cántanas de aguamiel y está todo listo. ¿Qué es el aguamiel? ¡Ya te enteras! ¡Silencio! El señor de la nave está obligado a dar una ración de agua, sal y leña a los viajeros. Ración de agua de tres cuartillos. Doña Catalina Mendes recibirá un camarote para mayor intimidad durante el trayecto de la travesía con el correspondiente coste de 25 ducados. ¡Casi nada! ¡25 ducados! ¡Un robo! El pago de todas las costas será a mitad del subir a la nave y mitad un mes posterior a la llegada a Nueva España. ¡En cómodos plazos! ¡Señora! ¡Que ya escucho el caballo del cochero! ¡Y qué carro trae! ¡Yo no sé cómo vamos a meter todo esto! ¡Dijo los dos barriles de eso y ni tocarnos! ¡Mira mía! ¡Hoy es un día importante para nuestra familia! Hoy abandonamos esta casa, la casa de mis padres Alonso Mendes y Catalina de Ávila, para aprender el viaje de nuestra vida. ¡Arigao! ¡Que nos vamos! Hoy haremos historia para el pueblo de Afuado. ¡Arigao! ¡Gracias! 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 Vale, bueno. No pasa nada. Y nada, y que y que el Eclipse de Luna de Anoche no haya tratocado vuestros sueños ni vuestra vida, ¿vale? ¡Venga! Besitos para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!